Buenas tardes o buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente, de nuestra plataforma iVox. Hoy tenemos un nuevo capítulo de Escenario Internacional. Para ello, contamos con la presencia de Fulgencio del Hierro y de Aitor Céspedes Suárez. Muy buenas a los dos, ¿cómo estáis? Buenas noches, días, tardes desde Cádiz, encantado de estar aquí con vosotros dos, como siempre, un placer. Igualmente, encantado de estar contigo Marce y contigo Fulgencio. Pues muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a continuar, a actualizar un poco el asunto del conflicto de Rusia-Ucrania. Vamos a hacer el parte de guerra. Luego nos van a ilustrar nuestros invitados sobre el derecho internacional humanitario y lo que vaya surgiendo, que ya saben que siempre surgen cuestiones que vamos analizando y explorando. Así que, sin más dilación, empezamos este programa. Fulgencio, por ejemplo. Muy bien, pues en primer lugar podríamos dar un poquito, una pequeña actualización. Decíamos un poquito fuera de cámara anteriormente. Evidentemente, el conflicto de Ucrania, el conflicto armado, no se va a convertir en un conflicto olvidado, ¿no? Porque está en suelo europeo y todas las circunstancias que rodean el conflicto son muy importantes para la ciudadanía, ¿no? Seguridad energética, etcétera. Por tanto, no va a ser un conflicto olvidado. Sin embargo, sí que está dejando de tener cierta intensidad en los noticiarios. También es cierto que las noticias más importantes, pues ahora son cada vez noticias que no tienen que ver con el aspecto bélico, ¿no? Con el aspecto bélico del conflicto. Eso es lo que parece que estamos viendo, lo que se puede constatar. Vemos que realmente no se han producido cambios importantes en las posiciones desde el punto de vista militar. Sí que hay aparentemente un foco incipiente que todavía no somos capaces de analizar en detalle, que es los sucesos que se están produciendo en Transnitria, en Moldavia, donde pues ha habido explosiones ayer, en las instalaciones del Ministerio de Seguridad. Y hoy pues ha habido el derribo de dos antenas de radio en Bayac. Esto pues podría deberse sin... No podemos ser categóricos, pero evidentemente podría deberse a una reacción de la parte rusófona o a un intento de internacionalizar el conflicto armado en Ucrania. Pero estamos en un estadio muy inicial para hacer un análisis un poquito más certero. Lo que sí es cierto es que es preocupante, evidentemente, que el conflicto armado se pueda extender a países limítrofes como Moldavia. Y eso puede tener como consecuencia pues reforzar la aparente intención de controlar el sur de Ucrania por parte del ejército ruso. Que hasta ahora muchos habíamos pensado que eso excluía Odessa. Pero claro, un intento de control de todo el sur de Ucrania incluiría cualquier salida al mar por parte de Ucrania. Y sí que se produciría evidentemente una conexión entre la zona ocupada por Rusia, incluyendo toda la parte sur, y esa zona rusófona que se sitúa, que es Transnistria, que estamos aprendiendo muchísima geografía, y que se sitúa en la parte oriental de Moldavia. Eso puede ser un nuevo foco de conflicto importante, ¿no? Y que parece que estaba congelado desde los años 90. Bien, en cuanto a los movimientos militares, bueno, parece que lo último que surge es el uso masivo de misiles de crucero por parte de Rusia, pues no parece que haya resultado muy eficaz y puede tener una consecuencia también en los famosos microchips y la cadena de suministro interna de Rusia, que al final le puede afectar incluso a ámbitos industriales ajenos a la defensa. Bueno, pues ahora el armamento, aunque los equipos militares están, lo que se conoce como rugerizados, es decir, que están reforzados y responden a unas especificaciones técnicas distintas, cada vez se utiliza más componentes comerciales, lo que se conoce como commercial of the shell, en inglés, para equipamiento militar. Y por tanto, los chips, microchips, pues que ahora hemos tenido etapas de auténtica problemas en la cadena de suministros desde China, que han afectado a industria de la Unión Europea, pues ahora puede afectarle incluso a Rusia y no parece que sea muy eficaz. Tampoco esos bombardeos que se están produciendo sin parar y últimamente también sobre estaciones de ferrocarril para intentar impedir el trasiego de armamento y de equipamiento militar que se está produciendo desde algunos países de la Unión Europea hacia Ucrania, hacia el gobierno de Ucrania. Por tanto, vemos que continúan los bombardeos sobre Kharkov, también sobre la zona de Lugansk, también en el Donetsk y luego pues hay ausencia de movimientos en otros ámbitos geográficos como pueden ser Zaporizhia, Gerson o Nikolayev. Bien, evidentemente, como estábamos diciendo, parece que hay más material informativo, más acontecimientos en torno al conflicto armado. Bueno, me refiero, por ejemplo, a la reunión de Antonio Guterres y el presidente de Rusia, donde el presidente Putin parece que está poniendo sobre el tapete, sobre la mesa, el caso de Kosovo, para apoyar el derecho a la independencia de la zona del Donbass. Bueno, pues eso parece que Guterres le ha respondido que realmente no está reconocida Kosovo, hay un reconocimiento por algunos estados, recordad que España no lo ha reconocido, pero hay países de la Unión Europea que sí lo han hecho. Bien, luego hay movimientos diplomáticos, todavía no hay un avance claro en las negociaciones bilaterales. Por supuesto, el problema principal es la cesión del territorio. Eso parece evidente y eso responde a la intención de Rusia, que lo habíamos dicho en los primeros programas de la aplicación del principio del derecho romano, el utis posidetis. Es decir, cualquier negociación entre Rusia y Ucrania va a partir de la posición rusa de que donde he llegado, ahí me quedo, y por tanto el gobierno ucraniano tiene que admitirlo. Y ahí está la dificultad. La dificultad no está en afirmar que nunca van a ser de la OTAN, porque eso al final parece más que evidente y parece que Ucrania está dispuesta a asumir esto. Pero el reconocimiento del territorio, de la pérdida ruso, en primer lugar, ha suscitado mucha controversia en las asociaciones globales internacionales como Intertanco, Okim y otras. Se está generando una red gris, que se llama, donde es muy difícil de hacer un seguimiento, una trazabilidad al crudo. Y eso es lo que se está produciendo ahora. Pues está replicando el modelo de la violación de las sanciones sobre Irán o Venezuela. Con esto queremos decir que aunque hay compañías que se están autosancionando, el crudo todavía sigue fluyendo a través de petroleros desde Rusia. Y eso es un hecho constatable. En un primer momento fue muy controvertido, ¿no? Las asociaciones globales internacionales nos decían que eran muy controvertidos, pero al final hay, pues se parece que hay un acuerdo, pero siempre hay muchas compañías que no están respetando las sanciones. Es decir, están prestando barcos. Hay que tener en cuenta que un barco tiene una cadena de intereses muy compleja. No es como un camión, como un trailer. Un barco tiene la bandera, tiene el propietario del barco, tiene el propietario de la carga, tiene el broker, tiene una complejidad en torno a los seguros muy importante y, por tanto, son muchos intereses distintos en un solo barco y en una carga. Y entonces, a veces, es muy difícil hacerle el seguimiento, ¿no? Es muy difícil. Y bueno, eso es más o menos en la situación en la que estamos hoy. Movimientos de Naciones Unidas, falta de avance, movimientos a través del secretario general, pero sin ninguna respuesta todavía palpable. Y también, pues, falta de avance en la mesa de negociaciones. No hay avances considerables en el campo de batalla. Mariupol sigue así. La factoría Azov-Stahl, pues, sigue sin poder tomarse. Hay que recordar las ordenanzas clásicas de todos los ejércitos y cuando reciba la orden de mantener la posición a toda costa lo hará. Eso parece ser que es la orden que tienen los dos o tres mil soldados que se encuentran dentro de la feria. Y, por tanto, la decisión del Estado Mayor de Uso parece lógica. Es decir, es no hacer un enfrentamiento, hacer un bloqueo y ahorrar bajas propias, porque un asalto, pues, conllevaría muchas bajas propias. Es decir, esto va a caer. No hay manera de prestar auxilio a los defensores y están totalmente rodeados y es una situación propiamente numantina. Bueno, esto es un poco cuánto más va a durar la guerra, queridos compañeros. No lo sabemos. Hablan del 9 de mayo por el aniversario y que Putin pretende... Pero, bueno, esto es especular. Nosotros no especulamos mucho en nuestros programas de escenario internacional y cuando especulamos, pues, decimos, esto es especular. Y no me atrevo yo a especular en cuanto a la duración, como nunca hemos dicho. La duración, sí, lo que hemos dicho más o menos, en nuestro análisis, se ha ido luego materializando. Más o menos. Yo creo que Rusia ha ganado ya, pero podría mi querido Aitor decir que la victoria es más o menos pírrica. Sí, puede ser. Pero, evidentemente, el objetivo era territorial y debilitar a Ucrania e impedir que Ucrania forme parte de la OTAN. Esto prácticamente está conseguido. Bueno, pues, no sé qué opináis. Bueno, ahí me parece muy relevante, ¿no? Lo habíamos dicho antes, antes de entrar un poco al derecho internacional humanitario, que vemos que no está debidamente cubierto en medios de comunicación y nosotros, a ti con muy buen criterio, Marce, como director del programa, te ha parecido que podría ser interesante hacer un pequeño aporte. Por nuestra parte, yo soy un modesto especialista del tema, por tanto, podríamos hacer un aporte. No hemos hablado de la Unión Europea y de los cuestionarios, también de Moldavia, solicitando la adhesión a la Unión Europea. Aitor. Vamos a ver qué tiene Aitor. No, simplemente por completar un poco, porque aunque eso ya es bien sabido, supongo que por todos los que vean ese programa, no lo hemos dicho porque se ha alargado la frecuencia de ese programa por ciertos motivos. Y lo cierto es que, bueno, la última vez que grabamos, creo que Rusia todavía estaba cediendo Kiev. Rusia ha hecho un repliegue de Kiev para concentrarse en el norte, en la zona del Donbass, que es la que quiere controlar. En toda la región del Donbass, que recordemos, no es la que estaba bajo control de estas repúblicas pseudoindependientes o bajo el amparo de Rusia. Tenía creo que alrededor del 70 o 80%, pero no todas completamente. Y si es una victoria, bueno, es que tampoco sabemos exactamente las intenciones. Y también esto es complicado de definir, porque claro, estoy convencido, que claro, esto es una percepción mía, de que las previsiones de máximos de Rusia es controlar Ucrania. Con esto no que decir anexar Ucrania, sino simplemente tener un gobierno afín a Rusia y que no vire hacia la Unión Europea o hacia Estados Unidos. Eso, desde luego, no lo ha conseguido. Especulamos también si el objetivo de Putin, y yo mantengo y creo que sigue siendo así, aunque esto ya se verá en el futuro y quizá nunca se resuelva al 100%, como ocurre con muchas otras guerras del pasado, era tomar, dar un golpe rápido y tomar Kiev en dos días, en un día, en dos días, y que colapsara el gobierno ucraniano de Zelensky, haciendo esos avances por toda Ucrania, que de repente todo colapsara, que además va en línea con la doctrina militar que tenía la Unión Soviética y que Rusia, de alguna forma, también ha heredado. Seguramente estuvo muy cerca de hacerlo, o de tomar Kiev. Aunque ahora digamos, bueno, Rusia ha perdido la batalla de Kiev, pero seguramente estuvo muy cerca y habría sido, insisto, me gusta insistir en ello, una especie de genialidad, porque en dos días habría hecho colapsar a un gobierno con muy pocas bajas, tanto de Rusia como de Ucrania, y eso también habría conllevado otro tipo de reacciones por parte de la comunidad internacional, sobre todo de eso que llamamos Occidente. De hecho, las sanciones empezaron dos días después de la invasión rusa, porque los países de la Unión Europea y de Estados Unidos dijeron, madre mía, Ucrania va a caer. No cayó al final. Y ahora se está concentrando en la zona del Don Más. No tengo yo claro, porque parece que el desgaste de las fuerzas militares rusas, no tengo yo claro, que vaya a conquistar todo el sur. Tampoco le hace falta, por lo menos de forma inmediata, porque existe ya de facto un bloqueo marítimo. Ucrania no puede salir por ahí. Y parece que está bastante desgastada la fuerza militares rusas, para mi sorpresa, que yo pensaba que iba a darse prácticamente un paseo por Ucrania. Y una cosa que creo que es conveniente señalar, porque no suele aparecer mucho en los medios, es la importancia vital que ha tenido Estados Unidos en esa defensa ucraniana. Para mí es más víctoris Ucrania solamente porque era muy complicado defenderse de Rusia, del oso ruso. Y esa ayuda estadounidense, al margen del armamento que se está enviando, que por supuesto es muy importante, es sobre todo en el tema de la información. Es una cosa que subestimamos mucho en temas de guerra, pero el saber exactamente por dónde se están moviendo las diferentes columnas rusas y cómo se ve exactamente esas columnas rusas y cómo desplazarte. Se ha hablado también incluso de que se han hackeado líneas férreas por la cual muchos subministros rusos iban hacia la frontera cerca de Ucrania. Y bueno, puede que ese sea uno de los motivos del fallo de abastecimiento que ha tenido Rusia, que tuvo Rusia esos primeros días y desde luego creo que sin esa ayuda de Estados Unidos, muy probablemente Ucrania no podía haber aguantado. ¿Cómo ha aguantado? Luego, si es una victoria o no, pues bueno, ya lo he comentado, es relativo. La previsión de máximos de Rusia sería controlar toda Ucrania mediante un gobierno afín a ella. No lo ha conseguido. Desde luego, si consigue tomar todo el dos más, yo creo que ahora podrá vender una victoria en casa. Y es más, de alguna forma hay que hacer que Rusia salga, aunque sea con una victoria pérrica, pero que salga con una victoria pérrica, porque Putin no se va a echar para atrás. Y antes de echarse para atrás, probablemente usaría un tipo de armamento como bombas atómicas tácticas, aunque sea solo para amenazar. Seguramente nos venga bien que Rusia tenga una victoria parcial. Hay una cosa, perdón porque te iba a dar la palabra además. No te preocupes. Hay una cosa que hablamos yo creo que en el primer programa, en el que estaba también Gabriel. Y la pregunta es, Aitor, ¿tú crees que la intención de Putin era invadir la totalidad de Ucrania? Controlar, no invadir, no es lo mismo. Controlar, aunque sea por un gobierno títere. La mentalidad de Putin es que Ucrania es Rusia. Yo creo, sí, puede ser. Yo lo que creo que cuando atacó Kiev iba simplemente a atacar las infraestructuras y las comunicaciones y demás. Pero el objetivo era, hombre, como objetivo, pues claro, como bien dices, un objetivo de máximos, ¿no? Poner un gobierno títere y ya está. Esta era la duda. Diego, perdón. Sí, bueno, nosotros hemos discrepado de esto desde el principio, ¿no? Hay muchas posibilidades a la hora de especular, organizar, ¿no? Rusia no tiene la capacidad de invadir Ucrania, pero no la tenía al principio ni la tiene ahora. O sea que es que invadir Ucrania es muy complicado. Es muy grande. Y además no hay una Ucrania, hay dos mínimas. O sea que no tiene sentido. Parece ser, algunos analistas, y yo estaba con ellos, pues en un principio era situamos un tablero de ajedrez sobre Ucrania y, bueno, había distracción de tropas. Es decir, esto ha habido, podría haberse tomado Kiev, probablemente, probablemente. El problema con los ferrocarriles en Bielorrusia afectó, pues con mucha probabilidad. La inteligencia norteamericana es responsable, claro, evidentemente. Sí, sí, eso es evidente, vamos. Es que si no Ucrania no habría tenido capacidad de saber dónde hay una columna de carros rusos. Eso es así. Pero bueno, yo creo que los rusos nunca han intentado, nunca han pretendido invadir Ucrania. Lo que han intentado, hombre, colocar un gobierno títer es poco realista, ¿no? El gobierno títer cuánto tiempo. Vamos, el gobierno títer en Ucrania no se puede decir que va a ser para siempre. O sea, esto, eso es un poco, un poco demasiado clásico, ¿no? No lo sé, yo estoy más, estoy más por pensar que el objetivo final, y que han tardado mucho, ciertamente, porque el esfuerzo bélico sostenido es complicado en el tiempo. O sea, Rusia no puede sostener un conflicto durante tres meses. Es muy complicado. La logística gana las guerras. Tú puedes ganar una batalla, pero la guerra al final la gana la logística. Si no, y eso es el sostenimiento, que es el aprovisionamiento más el mantenimiento, eso no hay forma. El reposicionamiento de las fuerzas, que es lo que han hecho, bueno, lo habrán hecho tarde, lo han hecho con muchas pérdidas, pero yo creo que están donde querían estar. Es decir, están en la zona que querían estar. Tienen que establecer, primero, la parte oriental de Ucrania, anexionársela y además establecer un corredor para unir con Crimea. Eso era así. Mi duda, y la duda de mucha gente en un principio había sido de esa, la parte sur total. Ahora hay un factor adicional en el análisis, que es la zona oriental de Moldavia. Pero creo que es muy pronto para hacer un análisis de esto, ¿no? Además no sabemos si está Ucrania involucrada en el intento de internacionalizar el conflicto, que es una salida totalmente lógica y esperada. Totalmente lógica. De hecho, Zelensky ha apelado a los miembros de la OTAN, ha apelado a los miembros de la Unión Europea hasta que se ha dado cuenta que no iba a suceder nada. Pero ha estado apelando a la implicación directa. Pues, bueno, esto, el análisis puede ser muy variado. Evidentemente, el ejército ruso es un ejército que se ha quedado un poco anticuado. Y que tiene, y cuando empezó la opción artillera de cañón y tubo sistemática, era porque no se pudieron tomar las ciudades principales. Entonces, bueno, pues eso parece una salida lógica desde el punto de vista militar. Si tú no puedes invadir algo, al final lo bombardeas, hasta que lo dejes. Y eso parece que es lo que ha sido. Ahora, que pretendiera invadir Rusia. No, Ucrania. Es que yo creo que nunca ha tenido capacidad para hacerlo. Sencillamente. Y ya no, digamos, ocuparla. O sea, que eso es imposible. O sea, eso yo creo que es totalmente imposible. O sea, eso lo puede hacer teniendo población en toda Ucrania que sea proclive al invasor. Pero eso no sucede. Solo sucede en una parte de Ucrania. Hasta que del resto, la población es hostil. Incluso hay población que ha envenenado a soldados rusos con comida envenenada. Quiero decir, eso no creo... Yo creo que más bien fue una distracción que forzó al gobierno ucraniano a distraer tropas de un sitio y colocarlas y abrir un frente en la defensa de Kiev. Ha dejado mucha carne en el asador para ser una distracción. Ha dejado mucho de su mejor equipo en tanque. Muchas de sus mejores tropas. Sí, sí. Como mínimo la topa de Kiev parecía que era un objetivo. Ha sido un logro increíble, ¿no? Sí, sí. Ha dejado mucho. Las pérdidas son importantes. Como para ser una finta, tanta carne en el asador. A mí me extraña mucho. No, sí, sí. Eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que eso cuestiona un poco este análisis, ¿no? Porque, bueno, para una guerra relámpago, pues sí, para tomar toda Ucrania, hombre, eso sonaba bien, pero eso no... Para hacer colapsar al propio ejército ucraniano, te tenés en cuenta que la última referencia real en combate que teníamos del ejército ucraniano era en 2014, que fue horrible. Es que el ejército ucraniano ha mejorado muchísimo. Bueno, no es que ha mejorado. Bueno, y con la asistencia de Estados Unidos. No, pero si tú tienes un pointer que te está apuntando, un blanco, pues solo tienes que apretar un pozón. Y además te dan los drones, y además te dan armamento, te dan munición. Y la información, claro. Y tiene... El ejército, disculpa, el ejército ucraniano tiene formación para la utilización de estos equipos porque tiene personal suficiente, tropas. Sí, hombre, claro, el ejército ucraniano existe. Se ha visto poco en los medios de comunicación, pero existe. O sea, que hay un ejército que existe con su formación y con sus medios. Y de pronto, pues, tú tienes un ejército organizado con sus cuadros, con su formación, y si le inyectas medios, pues el ejército multiplica su eficacia. Eso es lo que está pasando. Pero que está... Estos medios no necesitan un periodo de formación personal, un paro de combate, ¿no? Podemos saber si hay despliegue de lo que se conocía como asesores en la Guerra Fría. No lo sabemos. No sabemos si hay un despliegue de asesores. Sabemos que hay mucha fuerza extranjera dentro, a título individual. No sabemos. Ser piloto de drone no es algo que se hace de un día para otro. Los pilotos de drones en los países avanzados pues tienen un curso, están certificados, pero bueno, es que ahora se controla un Predator vía satélite desde Colorado. No quiero decir que estén atacando desde Colorado. Porque es decir, que está haciendo un ataque selectivo en Mogadishu y está el piloto. Y esto explica perfectamente cómo es capaz el ejército de ucraniano de hacer ataques en suelo ruso. ¿Podrían hacerlo sin ayuda? Lo dudo muchísimo. Claro, es que el trasiego de armas y de equipos y de conocimiento, y no sabemos si hay de asesores sobre el terreno, pues eso dicen, es que eso alarga la guerra y el sufrimiento. Claro, díselo tú al país que se está invadido. Este es mi terreno y aquí a fuego y cuchillo está a perder la vida, como nos decían cuando éramos centinelas hace 40 años. Pues entonces es así, claro, que alarga la guerra. Sí, claro, alarga la guerra porque estás inyectando cierta fortaleza al ejército defensor. No, pero el final es el que es. O sea, no hay, ciertamente Putin debe de ganar, pero es que va a ganar igual. O sea que es con mucho sufrimiento, con la infraestructura ucraniana reducida por los suelos. Por cierto, la agencia atómica ha detectado un nivel elevado de radioactividad en Chernobyl. Eso es una de las últimas noticias que estamos leyendo, después del tiempo que han estado las tropas rusas allí. Será una de las consecuencias, sin duda. Bueno, no sé si queréis, Marce, que te parece, Aitor, si entramos un poco, porque estamos bien escuchando y leyendo, no mucho todavía, sobre el tema de los crímenes de guerra, incluso se habla de crímenes de lesa humanidad. No se habla del delito internacional de agresión, es muy importante, pero se ha producido una agresión, eso es obvio. Otra cosa es que Rusia se vea afectada por ese delito que está en el Estatuto de Roma y que entiende de la Corte Penal Internacional, que podemos ver lo que es, porque Rusia, en primer lugar, no es parte del Estatuto de Roma y además es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Eso, ¿a dónde nos lleva? Estamos hablando de si se puede juzgar a Putin o no, o si se han producido crímenes de guerra y se están produciendo crímenes de guerra y de lesa humanidad, que veremos la diferencia en Ucrania. Creo que es más que evidente. Pero en primer lugar tenemos que decir que el derecho humanitario, el derecho internacional humanitario es de aplicación. La función del derecho humanitario es aliviar los efectos de la guerra sobre las personas y limitar, al mismo tiempo, los medios que se utilizan y la conducción de hostilidades. Eso viene del derecho de la guerra de la Haya y el derecho de Ginebra, una protección de los heridos en campaña y de las personas protegidas y, por otro lado, limitar el uso de armas y el uso de conducir las hostilidades. Eso se funde en el derecho internacional humanitario y está puesto en tratados internacionales. Y los tratados internacionales más importantes son los convenios de Ginebra, del 1 al 4 de 1949, los protocolos adicionales, principalmente el 1 y el 2. El 1 es de los conflictos armados internacionales, es decir, que es el de aplicación aquí. Y son Rusia y Ucrania estados partes, porque el derecho internacional humanitario es una parte del derecho internacional público y tiene como fuente los tratados, las costumbres y los principios generales del derecho, como otros. Los principios generales del derecho humanitario, las costumbres del derecho humanitario, los tratados del derecho humanitario. Pues sí, son parte. Son parte de los convenios de Ginebra, del 1 al 4. El 1, pues importante, el 3, el 1 es para aliviar los heridos en combate. El 2, la suerte de los náufragos. El 3, los prisioneros de guerra, y esto es muy importante, porque ya hemos visto prisioneros de guerra torturados por parte de las fuerzas ucranianas. Lo hemos visto firmado, lo hemos visto en películas. Y el 4, que es muy importante, que es la protección de la población civil, incluso en territorio ocupado. Y para mí esto es fundamental. Luego, el protocolo adicional 1, que está centrado en los derechos, en el conflicto armado internacional, cual es el caso. El 2, es no internacional, interno, no es el caso. Establecen una serie de violaciones graves que están tasados y que se producen, según los medios de comunicación, a diario. Los más importantes y relevantes y que más nos impactan y que realmente son los más comunes, parece ser, son los ataques contra la población civil. Y eso está fuera de toda duda, lo que se está produciendo. Los desplazamientos forzados de la población civil. Bueno, han sido informados que se ha desplazado personas civiles de Ucrania por parte de la población a territorio ruso. Eso es un crimen de guerra. Por supuesto, las torturas a los soldados, el mostrar las imágenes de los soldados de prisioneros de guerra, eso es otro crimen de guerra. Y falta por documentar, si hay crimen de lesa humanidad, que la diferencia con el crimen de guerra es que tiene que ser sistemático y organizado. Esto está todo por documentar. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Si hay tratados aplicables, ¿hay derecho internacional aplicable al caso de Ucrania? Sí lo hay. ¿Son Estados parte Rusia y Ucrania? Sí lo son. Luego están obligados. Estamos, además, podemos ver la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional se basa en el Estatuto de Roma. Está situada en la Haya. No es un órgano de la ONU. Se basa en un tratado internacional. Rusia no es parte. Y si no es parte, quiere decir que un ciudadano ruso no se puede juzgar. Para ser juzgado en la Corte Penal Internacional puede ser de dos formas. O que seas un ciudadano de un Estado aparte por el principio de complementariedad. Y eso se da porque en África se da mucho. Es decir, que el Estado en cuestión diga yo no puedo juzgar a estos criminales que tengo. Por tanto, por favor, la Fiscalía en la Haya de la Corte Penal Internacional instruya esto e inicie el procedimiento. Eso es un caso. Y si no sucede eso y no inicia de oficio la Fiscalía, el Consejo de Seguridad de la ONU puede instar el proceso, el procedimiento. Pero, ¿qué sucede? Que Rusia es un miembro permanente. Es el mismo caso que Estados Unidos. Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional. No es parte del Tratado de Roma. Por tanto, un ciudadano estadounidense nunca va a ser juzgado en la Corte Penal Internacional ni en ciudadanos ruso porque ninguna de las vías que permiten hacerlo son de aplicación. Y, por tanto, sabemos, hemos leído que hay peticiones que incluso la Fiscalía pues ha iniciado la investigación. ¿Dónde va a llevar eso? Hombre, eso, tal y como estamos, no creo que lleve a ningún sitio desde un punto de vista del derecho internacional humanitario. Habríamos, desde el punto de vista de los tratados, que es la primera fuente, desde el punto de vista de la costumbre, dudo mucho que pueda esto desembocar en algo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se puede juzgar a Putin? Esa es la pregunta. Sí se puede juzgar a Putin. Sí se puede juzgar a Putin. ¿Es fácil? No. ¿Sucederá? Pues probablemente no. Pero, dejando la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma que entiende de cuatro delitos, cuatro delitos, que son los crímenes de guerra, genocidio, crimen de guerra, crimen de lesa humanidad y agresión, eso lo dejamos aparte en el Estatuto de Roma, podemos ir al principio de jurisdicción universal. El principio de jurisdicción universal está metido en los convenios de Ginebra. Ya en el artículo 1, es decir, cumplirá y hará cumplir. O sea que los Estados parte de los convenios de Ginebra, que son más que los miembros de la ONU, en uno, creo, me acuerdo que hay 192, 193, pues sí que pueden aplicar el principio de jurisdicción universal. ¿Pero qué sucede? Sucede que los Estados parten, al final, tienen sus ordenamientos jurídicos internos. El caso de España, por ejemplo, en el año 2014, la ley orgánica del Poder Judicial fue modificada en el artículo 23.4 la aplicación del principio de jurisdicción universal en los tribunales españoles. Fue modificado de una manera bastante severa, que diríamos. O sea, que es decir, no contempla que veamos a Putin en la audiencia nacional. O sea, eso es totalmente impensable. para eso tendría que estar Putin en España, que hubiese matado, que hubiese pudieras inculpado contra ciudadanos españoles y además que se negara la extradición a un país que... O sea, es realmente un escenario que no se puede ni considerar. Por tanto, en España quedó severamente reducida la posibilidad de aplicación de jurisdicción universal. Pero, hombre, en papel se podría juzgar a Putin, claro, pero no va a suceder. Si han producido no va a suceder, no vamos a especular, pero con una altísima probabilidad no va a suceder. Entonces, si han producido crímenes de guerra, hay un proceso de documentación. La cuestión para mí, yo creo que coincidimos, los crímenes de guerra se pueden estar produciendo por parte de ambos bandos. Hay un proceso de documentación, hemos leído, de los crímenes de guerra producidos por un bando, que es el bando ruso, pero no los producidos por el bando ucraniano. Incluso vemos por ahí y leemos cierta justificación con que, bueno, pues estamos defendiendo nuestro territorio. Desde el punto de vista civilizado y aplicando el principio de humanidad que lo definió un ruso en el año 1899 y lo introdujo en los convenios de la Haya, un diplomático ruso, no es legítimo cometer un crimen de guerra contra una potencia invasora, no lo es, porque tener en cuenta que el soldado ruso es un agente del Estado ruso y si está fuera de combate, off the combat, pues pasa a ser una persona protegida y es tu prisionero de guerra y si ha matado legítimamente a 40 ucranianos, pues tú lo querrás degollar, pero los ha matado de acuerdo con el derecho internacional humanitario, por tanto no lo puedes juzgar por asesinato ni lo puedes torturar ni puedes, no, tienes que retenerlo y deja de ser, deja de estar en guerra contra ti. Eso es a los que nos tenemos que atener porque somos gente civilizada y somos de países civilizados y países muy antiguos que también como España tenemos un derecho con su etudinario detrás, el abrazo de Morillo, las guerras de la independencia española, en América española, en fin, nosotros la paz de Dios tenemos nuestra costumbre que nos hace estar civilizados. Entonces, bueno, queríamos nosotros desde el MCRC dar una pequeña pincelada sobre esto porque pues de un momento a otro se desatará este tema en los medios de comunicación en España y la gente empezará a opinar y dirá que esto se puede hacer, que esto no se puede hacer, que es que en la Haya la Haya es muy grande y en la Haya hay muchos tribunales pero es la Corte Penal Internacional de la que estamos hablando no hay ningún tribunal ad hoc para el conflicto armado entre la invasión o la agresión de Rusia a Ucrania no existe como existió el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia o para Sierra Leona o para Ruanda o sea que para eso se hicieron pero no existe ninguno y el Tribunal Internacional de Justicia la Corte Internacional de Justicia no es un tribunal que entienda de materia penal es el único de la ONU también está en la Haya y es un tribunal de arbitraje o sea esto hay que tenerlo claro porque la población en general solamente los que tenemos somos tenemos cierto grado de experticia digamos si estuviéramos en Colombia pues podemos aclarar esto un poco ¿no? porque la población enseguida pues tal bueno pues eso ese es el aporte que queríamos dar desde el MCRC yo espero que Aitor entre aquí a mi querido Aitor al trapo porque no es no vamos yo me siento en la obligación como como titulado modesto y el profesor que fui de Derecho Internacional Humanitario de atenerme a la legalidad por ejemplo lo hemos debatido en la trascienda y por eso el comentario Putin evidentemente no va a ser juzgado aunque estuviera incluso en el tratado de Roma o en otro más que nada porque para juzgar hace falta poder juzgar es decir hace falta la fuerza y no hay fuerza suficiente para poder juzgar a Putin yo creo que la cosa más probable sería que hubiera una especie de golpe de estado dentro de Rusia y los rusos lo juzgaran pero eso es otra historia te quiero hacer dos preguntas muy cortas para poder proseguir luego el argumentario ¿cuándo se funda el Derecho Internacional Moderno? incluido el Humanitario por supuesto no se te escucha Fulgencio no se te escucha bueno el Derecho Internacional Humanitario realmente nace de la fusión del Derecho de Ginebra y el Derecho de la Haya y luego surge el Derecho de Nueva York que se llama ¿está hablando del siglo XIX? en el siglo XIX aparece el primer convenio de Ginebra aparece el primer convenio de Ginebra en torno a 1868 pone ahí pues se produce la guerra de la batalla de Solferino la batalla de Solferino pues había ahí un suizo que se llamaba Angi Dunant en aquella época pues asistía espectadores a las batallas a los combates nos podemos imaginar en una llanura pues dos ejércitos con uniformes coloridos con la artillería bien puesta como soldaditos de plomo la caballería la infantería el Estado Mayor con sus banderas a la vista entonces bueno aquello era la gente iba con su silla y se ponía en la colina y miraba Angi Dunant tuvo una experiencia muy mala porque cuando acabó los cañonazos las cargas de la caballería lo que queda en el campo de batalla son miles de soldados desangrándose siendo devorados por perros o algunos soldados despojando a los cadáveres sin capacidades de asistencia eso presentaba una imagen dantesca muy alejada de la visión bonita colorida de los dos ejércitos allí y que ahora lo vemos en los banditos de plomo entonces en Angi Dunant se vio muy se vio totalmente afectado entonces el primer movimiento de decodificar esto porque había evidentemente había costumbre pero el primer movimiento de codificar esto fue para aliviar la suerte de los heridos en combate eso fue el primer movimiento y eso ha quedado en el convenio en el primer convenio en Ginebra de 1949 por eso el primer convenio está enfocado a eso el segundo sobre náufragos que se hizo después pero el primer convenio es el que realmente sale en el 1899 con posterioridad se intenta se intenta limitar los medios limitar los medios para llevar a cabo hostilidades ya empieza por ejemplo a prohibirse ahí munición incendiaria que provoca grandes sufrimientos a partir de ahí llegamos hasta la munición de combate que está totalmente blindada realmente pero pues está las bombas de racimo están prohibidas por eso las balas incendiarias las balas fragmentarias todo lo que produzca un sufrimiento extra en teoría está aparece la segunda guerra mundial después de la guerra mundial pues se inicia un proceso de fusión de lo que se conoce como el derecho de la Haya y el derecho de Ginebra aparece el derecho de Nueva York y entonces ya la función del derecho internacional humanitario es aliviar la suerte de los heridos en combate y limitar los medios para llevar a cabo las hostilidades y hemos de creer en eso claro aquí voy a mi segunda pregunta claro que hemos de creer que va encadenada por gencio el derecho internacional humanitario empieza a crearse a finales del siglo XIX en el último tercio del siglo XIX y se va desarrollando no es una cosa única sino que se va desarrollando progresivamente después de la primera guerra mundial fue un gran impacto la segunda evidentemente también ¿qué ha cambiado? lo que ha cambiado mi pregunta es en todas las guerras de los últimos 60 años sí, sí me está claro a ver lo que ha cambiado y lo que decimos en las aulas es en el siglo XIX hasta la primera guerra mundial el porcentaje de civiles que caían en las guerras era del 10% muy pequeño ¿vale? en la guerra en la segunda guerra mundial fue en torno al 50% teníamos el proceso de coventrización ¿no? que era hacer un 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 bombardeo de alfombra ¿no? entonces ya haces bueno ya vemos la bomba atómica sobre Hiroshima Nagasaki y las incendiarias hizo mal daño el bombardeo de bombas incendiarias en Japón hubo más muertos en Japón porque por ciudades de madera y papel que por las bombas atómicas ¿eh? es que no hemos hablado porque bueno sería una clase de derecho humanitario muy aburrida para nuestra la gente que nos los compañeros y los amigos que nos ven y que nos oyen los principios generales son distinción proporcionalidad esos son los principios generales del derecho internacional humanitario principio de humanidad o sea el principio de distinción es distinción combatiente no combatiente entonces ese principio 50% y hoy hoy los civiles llegan al 90% entonces yo creo que estamos viendo en Ucrania una tasa superior del 90% no tenemos claro las bajas reales del ejército ucraniano no las sabemos ni tampoco las del ruso pero lo que sí sabemos es que los civiles están muriendo por miles lo sabemos porque están los calabres y hay fosas comunes y lo vemos y vemos que realmente hay bombardeos de ciudades de grandes ciudades bombardeos sistemáticos es decir lo que ha cambiado Aitor es eso y que cambia y que ha cambiado también hombre ha cambiado en que ya no se codifica no es necesario codificar más es decir lo que es necesario es aplicar lo codificado y ha cambiado pues que hay un movimiento el derecho internacional militar se viola de forma deliberada o por desconocimiento ¿vale? de forma deliberada hay un principio de proporcionalidad o sea un general puede ordenar atacar un objetivo militar que puede ser por su naturaleza un objetivo puede ser legítimo por su naturaleza su uso o su posición si es importante y proporciona una ventaja militar importante pues el general está obligado a destruirlo entonces es que al lado justo al lado hay un barrio civil bueno pues entonces vamos a aplicar el principio de proporcionalidad si el beneficio y la ventaja militar es lo suficientemente alta pues evidentemente hay que asumir que va a haber lo que se conoce como daños colaterales de personas que son tan protegidas que son personal civil es decir el derecho internacional humanitario no impide que ganes la guerra nadie va a firmar nadie va a firmar un tratado que diciendo yo no puedo ganar la guerra es que el problema no es la firma ni el tratado del problema y aquí es donde viene el debate es que quién lo aplica y cómo se aplica porque el derecho internacional no solo el humanitario yo voy al derecho internacional en general y no podemos ir al derecho el derecho solo puede ser aplicable mediante la fuerza entonces en el derecho internacional incluyo el humanitario ¿quién va a juzgar a Estados Unidos porque usó armas con uranio enriquecido o enriquecidas con uranio en Irak? ¿quién va a juzgar a Estados Unidos? ¿quién va a juzgar a Rusia por invadir Ucrania? Eufemísticamente se llama el sistema de eficacia del derecho internacional es el tema sería el tema en un aula el sistema de eficacia el sistema de eficacia es lo que hay que ver sin embargo el problema principalmente es el sistema de eficacia o sea hay que juzgar y reparar a las víctimas eso es fundamental y hay que formar a los ejércitos aquí en España estamos dando cursos a muchos ejércitos de países africanos es importante las violaciones del derecho humanitario en África han sido terribles entonces bueno tenemos que caminar por ahí no podemos decir no es que no existe ya lo dejamos no 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 podemos dejarlo o sea Putin o sea con Rusia tendremos que hablar porque estamos hablando con Alemania estamos hablando con otros y estamos hablando con otros o sea que con Rusia tendremos que hablar sin duda ninguna pero Putin será un criminal hasta que se muera y Putin no tendrá libertad de movimientos por el mundo personalmente porque uno de los avances que ha cambiado uno de los avances de el derecho penal internacional asociado al derecho internacional humanitario es como consecuencia de los principios de Nuremberg es que se puede exigir responsabilidad individual o sea se intentó juzgar al Kaiser en la primera guerra mundial y no se pudo hacer o sea es 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 uno de los cambios la humanidad aquí voy al Kaiser cuando ha perdido la guerra quiero decir el los crímenes que cometa Estados Unidos o los que cometió Estados Unidos o los que cometió la Unión Soviética en la segunda guerra mundial ordenando Stalin el destrozo sistemático a Stalin no lo puede juzgar ¿por qué? porque ha ganado da igual lo que haga Saddam Hussein cuando usaba armas químicas a tropel en la guerra contra Irán no pasaba nada además Estados Unidos le vendían armas químicas España también le vendía armas químicas Saddam Hussein es el bueno porque el malo ahora se le ayudó la Jomeini y 10 años después bueno 3 años después de acabar de esa guerra Saddam Hussein invade Kuwait y ahora es el malo entonces madre mía que malo que era es decir es un arma arrojadiza en la práctica es un arma arrojadiza diplomática para decir mira ese es el malo porque ha usado armas químicas ya está a ver la victoria como diría nuestro querido Pedro Manuel aludiendo creo que a Maquiavelo la victoria el éxito legaliza tus acciones eso es así yo tuve hace poco cruces dos whatsapp con Pedro me gustó mucho pero es que es así eso es así eso es una realidad pero la humanidad va caminando por ejemplo la obediencia de vida por ejemplo en España yo recuerdo cuando se alegaba obediencia de vida la obediencia de vida hay una tesis doctoral sobre la obediencia de vida en el ordenamiento jurídico español que es muy interesante de un oficial del cuerpo jurídico que esto se escribe muchísimo en muchas páginas y te da la impresión de que dicen poco pero la obediencia de vida hay que irse al derecho romano en el derecho romano la obediencia de vida en combate no tenía discusión pero la obediencia de vida en Roma si tenía discusión si era manifiestamente ilícito no podías obedecer en Roma porque en combate no te podías preguntar si era manifiestamente ilícito o no que ha cambiado en 2000 años ha cambiado que hoy la obediencia de vida no existe si lo que te están ordenando es manifiestamente ilícito y los crímenes de lesa humanidad lo son por definición los crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitos no puedes alegrar que tú no lo sabes eso es un cambio hemos tardado 2000 años pero es un cambio muy importante es un cambio muy importante hemos tardado 2000 años en España desde la Hispania romana hasta hasta que ha sucedido han cambiado cosas claro que han cambiado cosas y la humanidad sigue caminando sigue caminando es lícita es legítima la arma nuclear desde el punto de vista del derecho interno de la humanitaria no lo es debería estar prohibida ¿por qué? pues porque no se puede aplicar el principio de distinción si tú tiras una bomba nuclear en un sitio no puedes discriminar civiles combatientes no combatientes eso es evidente ¿no? es así o sea desde el punto de vista del derecho interno humanitario no es legítima sencillamente y sin embargo las hay pero ya ya pero es que el mundo en el que vivimos es así y el sujeto del derecho internacional humanitario y eso está cambiando es el Estado y desde Vesfalia es el Estado entonces no hay un gobierno mundial y no podemos ir a la paz kantiana no esa es la realidad del mundo entonces cuando hablamos del derecho internacional en general es de aplicación y del derecho internacional humanitario en particular pues tenemos que agarrarnos a esto entonces la pregunta que se genera de si puede ser Putin juzgado sí puede ser juzgado en determinados escenarios ¿va a ser juzgado? probablemente no ¿van a ser juzgados los criminales de guerra rusos o los criminales de guerra ucranianos que los habrá al final porque ha habido crímenes de guerra francamente o se ven y se están documentando pues probablemente no pero Putin no será libre de viajar por el mundo y lo veremos tú y yo y estaremos viéndolo los tres aquí y lo comentaremos Putin ya no sale podrá ir a Cuba o podrá ir a Venezuela pero podrán interceptar el avión y hacerlo aterrizar eso es así el 85% de los estados pueden aplicar el principio de jurisdicción universal España ya no en estos casos pero en este caso pero sí pero hay muchos estados que sí pueden hacerlo una cosita hablando de todo esto y haciendo referencia también a anteriores la civilización o una parte esencial de quien naciera la civilización tiene que ver también con cortar cabezas aunque sea de forma de forma primitiva por otro lado tenemos el ejemplo de Gaddafi también estuvo perseguido aunque no es lo mismo porque él no invadió países pero sí que alentó atentados o promocionó atentados aquel en Reino Unido por ejemplo y fue a un paria y él estaba en busca de captura teóricamente no podía salir de Libia o de países aliados y luego se reincorporó en el cerro internacional porque cuando luego puso una jaima en Sevilla exactamente y casi la pone allí en en el parque este famoso de allí de Nueva York y quiero decir que esas cosas cambian mucho que no se extrañe que dentro de 10 años Putin sea bueno o dentro de 15 años si sobrevive porque ya el hombre tiene una edad y luego por otro lado fíjate lo que estamos hablando me estás diciendo y es completamente normal y lo miro desde el punto de vista de la evolución de la guerra aunque solo sea por medio por los medios técnicos ¿no? pese a ese nacimiento y desarrollo del derecho internacional humanitario cada vez hay mayor muerte de civiles porque cada vez la guerra se ha tecnificado de una forma que el impacto en la población civil en todos los sentidos es mucho más abrumador ¿no? porque las armas son mucho más destructivas porque hoy no se contempla o al menos yo no contemplo pero al menos en la actualidad a lo mejor dentro de 10 años ojalá eso cambia no contemplo una guerra en la que no se bombardea una ciudad porque evidentemente una ciudad es un sitio fácil donde te puedes defender el enemigo se va a refugiar ahí y tú la vas a bombardar con aviones con artillería con todo lo que puedas y si puedes la destrozar eso va a llevar muerte de civiles no contempla una guerra sin tortura es decir ojalá eso cambie pero evidentemente el ejército invasor para sacar información y el ejército o la población incluso que defiende por o bien sacar información o venganza que desate su vida de alguna forma y coja a los pobres desgraciados que pille por el camino y los desmiembres a empujones si hace falta la paradoja perdón la paradoja es que es siniestra o sea nunca ha habido como ahora una una no 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 legislación pero esta serie de de convenios en Ginebra Roma etcétera para limitar los efectos de la guerra sobre la población civil y es precisamente desde que existen estas estas normas o estos procedimientos o estas estas convenciones como lo que lo que decía Aitor que me lo ha la intervención que yo quería hacer cada vez hay más víctimas civiles y la guerra tradicional que podría ser algo viril algo en condiciones de igualdad aquellos bravos guerreros pues ahora lo que comentabas antes es que me parece es de susto porque un señor que está pilotando un dron a 20.000 kilómetros de donde está tirando las bombas ¿qué conciencia puede tener este señor o esta señora que con un joystick y una pantalla está provocando destrucción y muerte bueno con aire acondicionado a ver eso no es así exactamente no es a ver un señor o una señora que esté con un joystick está actuando sobre un blanco un objetivo fijado de antemano que se ha estudiado en un estado mayor y se ha decidido que el blanco es legítimo es decir y se ha decidido que el blanco es legítimo con una serie de factores y que si se equivoca el mando porque al final es el mando no el del joystick es si se equivoca el mando en su proceso pues tendrá que responder el problema del derecho internacional humanitario es primero el desconocimiento y segundo el sistema de eficacia es decir la represión de los crímenes de guerra es donde se tiene que caminar más si siempre es de los vencedores sobre los vencidos hombre la humanidad va avanzando la humanidad va avanzando es evidente que en la segunda guerra mundial pues no fue así pero se sentaron las bases el delito aparece antes que la tipificación en el código penal Marce o sea que es decir el convenio cuarto de Ginebra ¿por qué aparece? porque en la segunda guerra mundial hay campos de prisioneros campos de refugiados bueno aparece el convenio tercero también que es de prisioneros de guerra porque hay campos de prisioneros hay campos de refugio hay campos de población civil campos de concentración hay ataques a ciudades y ataques a población civil es decir aparece el convenio después de que se de que se observa esto pero eso pasa con el derecho común también o sea que eso eso es así y las seres humanos siguen caminando el sistema de eficacia es lo que es lo que evidentemente es lo que tiene es susceptible de mejora profunda pero es fácil juzgar a los criminales de Ruadna o de la antigua Yugoslavia no es tan fácil juzgar a criminales de los cinco PES del Consejo de Seguridad de Lauro pero no solamente rusos sino tampoco norteamericanos o nos acordamos de Couso si queremos o franceses o británicos pero sin embargo los británicos estando yo en el Reino Unido viviendo pues se se produjo el juicio contra soldados británicos por crímenes de guerra en Afganistán era interesante ver los comentarios en la prensa británica diciendo no porque es que hicieron bien porque a ver eso lo dice la población que ignora un poco pero el sistema judicial no sé en qué termino pero el sistema judicial probablemente terminaría como tiene que terminar porque pues habían eran ejecuciones firmándolas con móviles o sea que eran realmente eran ejecuciones de personas entonces probablemente terminaría con una condena porque el sistema británico judicial es un sistema avanzado y civilizado y no van a decir por ser nuestros soldados no pasa nada esto no lo pueden hacer bueno eso es un avance de la humanidad eso es un avance yo me refería perdón me refería sobre todo a la conciencia del señor o la señora que está con el dron pero eso no importa de Marte a la conciencia eso no importa quiero decirte que hasta hace cuatro días pues uno iba al campo de batalla y lo que habéis comentado antes de que había hasta público esto me parece hasta pueril hasta bonito porque finalmente es un poder contra un poder similar el de un hombre contra otro hombre pero esto ya la lucha cuerpo a cuerpo desaparece las máquinas de guerra medio robotizadas pero el derecho el derecho internacional humanitario sigue existiendo es decir una persona que esté controlando un dron un dron un aparato aéreo no tripulador un vehículo aéreo no tripulado con con un misil aire-tierra o con un tipo de arma y tiene un blanco determinado un objetivo determinado que ha sido objeto de estudio que puede ser lo que se conoce como un asesinato selectivo ¿vale? eso se conoce como asesinato selectivo el coche tal cuando vaya pero es que está en un mercado ¿vale? pero es que entonces dice bueno principio de proporcionalidad y ventaja militar eso es lo mismo si se está haciendo fuego artillero contra un emplazamiento terrestre o si se está utilizando un predator con un misil es lo mismo es el mismo principio es el mismo derecho humanitario si el piloto se excede y le da por salir del proceso pues es lo mismo que si un capitano un teniente o un brigada decide atacar un bien de interés cultural que esté dentro de la lista de los protegidos por la UNESCO por ejemplo la Alhambra de Granada no entonces está cometiendo un crimen de guerra o sea es que es así es así ¿se puede atacar la Alhambra? un general puede decidir atacarlo si tú me metes a todos los soldados dentro para protegerse en el bien cultural pues el general dirá con todo el dolor de mi corazón la Alhambra va a ser ahora mismo destruida y será legítimo el proceso es el mismo y ese proceso no lo puedes cambiar porque no hay ningún estado que vaya a firmar un tratado ¿por qué en el protocolo adicional 2 que va sobre sobre conflictos armados no internacionales que se conoce como guerras civiles que se conocía antes como guerras civiles no se utiliza mucho en la expresión un conflicto armado interno o sin carácter internacional pues porque eso ya supone un grado de compromiso sobre mi estado y por eso el número de artículos va en 60 y pico son muy pocos muy pocos y ya no hay categoría de combatiente porque yo no voy a considerar que un nacional de mi país que se levanta contra mí es un combatiente porque si digo que es un combatiente es un prisionero de guerra entonces no le aplico el código penal ¿no? o sea es decir nadie va a afirmar nada que le impida actuar con soberanía e intentar ganar la guerra pero sí que hay un grado de aplicación del principio de humanidad cada vez más más patente y no podemos decir bueno es que ahora la población civil es objetivo en Solferino no era objetivo en la batalla no era objetivo los objetivos eran los soldaditos que estaban con sus casacas de colores bonitos ahí pero no era el objetivo el objetivo ahora también es población civil es un objetivo no legítimo pero se contempla la proporcionalidad o sea puedes asumir que vas a matar a población civil cuando estén al lado de un blanco legítimo y la ventaja militar supere muchísimo a las pérdidas no se puede funcionar de otra manera ¿por qué? pues porque no hay un gobierno mundial no hay un parlamento mundial pero eso es evidente entonces no se puede no se puede denostar lo que hay tenemos que no denostar es decir que oye esto está muy bien y ojalá se cumpliera y de verdad lo digo ojalá se cumpliera a rajatabla pero es una cosa que casi nunca se cumple y es muy difícil de hacer cumplir sobre todo cuando hay ciertos países implicados cuando están las grandes potencias implicadas me parece completamente imposible de cumplir y has puesto el ejemplo del Reino Unido también el ejemplo de algunos soldados de Estados Unidos con los abusos que cometieron en Itaq pero y ahí cuando si que al final es política si todo es política cuando se actúa cuando hay intereses ¿qué pasa? que sale un reportaje periodístico que ha descubierto esas torturas entonces sale en Estados Unidos o en Reino Unido se crea un clamor social increíble madre mía ¿cómo pasa eso? y el gobierno lo supiera o no lo supiera porque eso al final es indiferente dice bueno pues vamos a actuar porque si no me pueden echar aquí mucha tierra encima entonces va en función de los intereses ¿te interesa aplicar el derecho internacional humanitario? lo aplicarás ¿te interesa no hacerlo? no lo aplicarás así es como lo veo eso a nivel de gobierno no vayamos ya lo que bajando escalones del ejército sobre todo el soldado raso que yo imagino que el soldado raso ahora mismo tenemos al ruso o al ucraniano pues dice yo no sé si dentro de una hora estaré vivo si veo a alguien moverse bueno que eso a lo mejor está contemplado es más proclive hacer ciertas acciones en el terreno precisamente por esa tensión eso es una cosa y luego otra cosa para Marce quizá uno de los problemas que tenemos es la idealización de la guerra porque a lo mejor es lo que le pasó al señor suizo ese cuando estaba viendo la batalla de Solferino que se creía que iba a haber una cosa así como muy noble pero es que en la guerra se mata gente se revientan tripas se revientan cabezas y efectivamente van animales salvajes a comerse los cadáveres y las botas es una cosa importantísima para el soldado y siempre se han saqueado botas y si tienen dientes de oro pues se arrancan también bueno pero no obstante insisto la humanidad está avanzando es decir vamos a ver un país que no juzgue a sus criminales de guerra tiene un problema y los países avanzados lo saben y los que teóricamente no lo son tanto también lo saben porque hay países africanos que sencillamente han pedido a la corte penal internacional que se les juzgue a sus criminales porque no pueden hacerlo es decir Serbia entregó un criminal al tribunal internacional penal para la antigua Yugoslavia cuando ya había perdido claro en la Sevilla no 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 pero vamos a ver era un propio era un nacional propio si si pero cuando ya había perdido el poder me refiero no 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 ya ya pero es que lo hicieron sobre la base de que ellos no estaban en condiciones de hacer ese juicio en Belgrado ese proceso si no estamos en condiciones es decir un país que no juzgue a sus criminales de guerra eso es es terrible un mando que no sea capaz de controlar a sus soldados es una falta de liderazgo terrible o sea es decir no es esto esto es mucho más serio de lo que parece yo no creo que todos los oficiales rusos miren para otro sitio no lo creo ni creo que todos los oficiales rusos miren para otro lado si van a ejecutar o torturar un soldado de Ucrania no no lo creo no lo creo francamente y desde luego no lo veo en ningún oficial español ninguno ninguno o sea es decir podemos poner un ejemplo os voy a poner un ejemplo real cuando el secuestro de la lacrana creo que el pala de Macchio me parece fue la lacrana los piratas se llevaron el atunero y la embarcación llevaron una embarcación a remolque donde había dos o tres piratas vale entonces la reacción de una fracata con un equipo de operaciones especiales de invadería marina fue rápida pero no pudieron asaltar el atunero pero sí asaltaron la embarcación hubo un arresto que terminaron en Madrid en la Audiencia Nacional no sé si os acordáis bueno pues esto salió en prensa no estamos descubriendo nada pero hace mucho tiempo 2009-10 el teniente de navío que mandaba el STOL la unidad de operaciones especiales le hizo fuego sobre uno de los piratas lo que dijeron era a bordo cuando ya tenía en el embarque en el arresto hizo fuego no fue letal pero le pegó un tiro en una pierna bueno el equipo decía no es que hizo un movimiento sospechoso y los piratas tenían armas y sí la reacción de la Armada Española ¿cuál fue? repatriar al teniente de navío a España e iniciar un procedimiento esa fue la reacción de la Armada Española y la reacción del armador vasco de Bermeo fue es que ese oficial nos estaba defendiendo a nosotros sí pero el ejército español vale hace un uso legítimo de la fuerza y cuando o se te está rindiendo o aquello no terminó en que en que el teniente de navío fuera declarado culpable de 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 nada de no actuar de acuerdo con las reglas de enfrentamiento que sería un poco el caso o con el derecho internacional humanitario ¿no? que sería el caso pero la Armada Española reaccionó de acuerdo con el derecho internacional reaccionó de acuerdo con la normativa internacional y la propia que estaba integrada en la propia entonces esa es eso es como tenemos que actuar tenemos que actuar así todo el mundo actúa así todo el mundo me refiero a todos los estados porque en España todo el mundo actúa así pero en los estados hombre no todos los estados actúan así pero la humanidad camina a que actúen así yo no me creo que los chinos por ser chinos sean todos unos criminales y piensen como no son cristianos en su filosofía no van a pensar que les da igual que ejecuten no, no, no no es así no es así hay un principio de humanidad y ese principio de humanidad lo estamos implementando cada vez más y hay una codificación del derecho humanitario y ¿cómo funciona el derecho internacional? pues funciona en base a tratados costumbres y principios generales es que no hay otra forma de que funcione y no creo que la veamos nosotros lamentablemente ni siquiera tú mi querido Aitor que eres un poco más joven que nosotros no vas a ver otra forma va a ser así hombre lo que parece evidente es que si existe este estos convenios y este derecho internacional y antes no existía será para bien ¿no? y de hecho es para bien como el caso que acabas de comentar lo que pasa que que claro la 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 paradoja ¿no? de que haya más muertos civiles que que nunca o sea la por la potencia destructora ¿no? me recuerda un poco como la ley de protección de datos salvando las distancias ¿no? o sea que hay una ley de protección de datos pero a tu casa llaman desconocidos varias veces al día es que es justo al revés como el producto es que es justo al revés es lo que ha dicho antes primero es el delito y después el intento de detener el delito ¿no? como ya cada vez había mayores muertos civiles pues se hicieron este tipo de leyes pero claro la tecnología y los modos de la guerra van cambiando y van en esa misma dirección por tanto cada vez más muertos lo mismo pasa y perdona por interrumpirte con esto sí no perdón lo hemos comentado antes fuera de cámara ¿no? un poco ¿no? hay un código que se hizo en la guerra civil norteamericana no es no es un código no era una ley ¿vale? no era una ley ni era un reglamento sino era un librito que llevaban en su mochila los del ejército los soldados del ejército de la unión esto es es relevante porque bueno yo hice un trabajo fin de máster sobre la protección de la mujer en los conflictos armados no internacionales que son los que menos protección ofrecen y me resultó muy interesante vi este código y bueno en este código el ejército de la unión en Estados Unidos castigaba muy severamente las violaciones y las agresiones sexuales de sus soldados incluso llegaban a fusilarlos o sea que esto fue era en el siglo XIX es decir y anteriormente también el código de caballería o sea no es la bandera de parlamento aparece en 1899 pero estaba en el derecho consuetudinario cientos y cientos y cientos de años y siempre quería y siempre quería decir lo mismo bandera de parlamento lo que se conoce como bandera blanca ya no los mataban te dejaban aproximarte bueno eso se llegó a codificar y estaba en el derecho consuetudinario la costumbre cientos de años es decir esto no o no hacerte nada cuando entrabas en un lugar sagrado en una iglesia o un templo también en la antigüedad en la antigua herencia en la antigua metropotamia era territorio es decir la humanidad va hombre evidentemente hemos llegado a la guerra total el concepto de guerra total es un concepto que ya parece que se da por sabido la guerra total la guerra total es cuando ya no hay viéndonos al límite ya no estamos en las llanuras de Solferino todo acotado la guerra total y afecta a todo a la industria a todos los intereses a la infraestructura a la población civil aterrorizando a la gente es la guerra total a la guerra total ha llegado el ser humano solito pero lo único que nos queda es aplicar el derecho internacional humanitario perfeccionando el sistema de eficacia que es la reparación de las víctimas que es la represión judicial y la reparación de las víctimas es que no queda otra los ejemplos que ha puesto Fulgencia me han encantado porque yo justo iba a eso en el fondo yo estoy de una opinión diferente el humano no ha cambiado tanto en el fondo ni las guerras antiguas eran tan atroces como lo podemos imaginar o a veces algunas películas nos ponen como que parece que eran todos unos salvajes y iban ahí masacrando por puro gusto ni ahora somos tan refinados bueno hay gente que sí pero hay de todo en todas las épocas evidentemente hay ciertas mentalidades que cambian pero no creo que haya cambiado tanto la cosa y a eso iban antes no se masacra por masacrar o normalmente no se hacía eso igual que no se hace ahora hay un mínimo elemento humano porque al fin y al cabo todos somos humanos independientemente de la época y de la región en la que estemos y por supuesto hay un elemento de exaltación de la violencia en ciertos contextos donde es normal que haya cierta exaltación de la violencia y por tanto se cometan ciertos abusos yo quería ya estamos un poquillo fuera de tiempo pero que quería resaltar algo que comentamos antes antes de empezar a grabar que es por qué no se ve a la cruz roja en las imágenes que nos proporcionan de la guerra de la guerra de Ucrania es un punto muy relevante que estábamos dejando pasar la cruz roja hace un papel único son imparciales y su su trabajo es aliviar el sufrimiento aliviar la suerte de los heridos en campaña y sorprendentemente hay una campaña de desinformación total en Ucrania vemos vemos los desmanes que cometen unos pero no los que cometen otros salvo algunos típicos vídeos que recibimos por whatsapp un montón de veces o por twitter alguien lo tuitea no hay información absoluta sobre uno de los mandos y además la cruz roja está ausente la cruz roja tiene que estar en el procedimiento de encuesta tiene que estar en controlar o supervisar la suerte de los heridos y también de los prisioneros porque en este caso parece que ha habido torturas por parte de prisioneros en ambos bandos claros y no hemos visto o no hemos visto en televisión yo no lo he visto a nadie con un brazalete con el emblema protector de la cruz roja en este caso no sería media luna roja ni diamante rojo el cristal rojo sería la cruz roja porque son todos cristianos pero no hemos visto a nadie no hemos visto a nadie en Irak vimos a la cruz roja quejarse de las imágenes de Saddam Hussein cuando iba a ser ahurcado pero aquí la cruz roja está ausente y eso es eso me parece terrible y muy sospechoso muy sospechoso me parece muy sospechoso de que de que realmente la información de la barbarie nos está llegando bastante manipulada porque no hay testigos la cruz roja es el testigo excepcional y es un actor excepcional la cruz roja está en todos sitios está en Yemen está en todos sitios y la cruz roja hace un papel realmente extraordinario y allí no está tienes toda la razón del mundo Marce ¿por qué no está? eso es lo que nos gustaría que nos preguntáramos todos la cruz roja podría aliviar o levantar acta de las cosas entonces quizás no quieran que esté por eso la cruz roja estuvo hasta en Colombia ¿os recordáis cuando el uso fraudulento del emblema protector cuando utilizaron el emblema protector para liberar a la diputada colombiana en un transporte eso es un crimen de guerra eso es un crimen eso es un crimen porque ese crimen de perfidia es un crimen es el uso indebido del emblema protector para ganar una ventaja eso se hizo se hizo las fuerzas armadas colombianas lo hicieron y liberaron a Betancourt fue ¿no? exactamente a Betancourt y la liberaron pero hicieron un uso pérfido del emblema protector aquí aquí no aquí no no los vemos y eso es muy preocupante eso es muy preocupante y eso es nos sitúa en un nivel de incivilización muy grande muy grande y no hay que olvidarse que un criminal es un criminal da igual la tonalidad la nacionalidad si es de mi pueblo no lo es o sea un criminal de guerra es un criminal de guerra y las cosas y un criminal un asesino es un asesino y un violador es un violador o sea sea de la etnia que sea o sea mi vecino o sea mi amigo o sea mi hermano o sea mi primo o sea es un criminal no tenemos no tenemos imágenes de la Cruz Roja en Ucrania si tenemos imágenes de mucho trasiego de armamento de mucha donación de armamento de eso si tenemos imágenes tenemos imágenes de fosas comunes tenemos imágenes pero no de la Cruz Roja bueno pues no sé si queréis añadir algo más llevamos un programa no tan largo como lo que le gustaría Aitor hay cuatro horas Aitor tenemos que hacerlo un día tenemos que hacerlo un día y funcionará maravillosamente bien nos ha quedado en el tintero el tema de porque lo de Ucrania evidentemente tiene un efecto dominó sobre muchas cosas sin duda a nosotros nos afecta quizá el tema de Crimea no nos afectaba tanto desde mi punto de vista para los intereses de España que eran de otra naturaleza es el derecho internacional es un interés de todos los estados del mundo pero esto ya sí que afecta un poco porque puede haber tenido un efecto minor sobre el Magreb claramente pues eso eso sería para las dos siguientes horas Aitor Sí yo creo que para el siguiente programa hombre terminar el programa con la cuestión con la pregunta de la Cruz Roja me parece estupendo terminarlo así ¿no? Y y entonces bueno pues para para el siguiente pues volveremos a hacer una actualización más más breve y vamos a ver otras implicaciones también la el doble está está en un proceso que yo creo que Alemania no puede evitar porque puede ser una potencia económica y no tener y no estar involucrado en los conflictos eso es muy difícil entonces Alemania está en un momento ahora en una situación muy líquida digamos y esa y lo vamos a ir viendo hay cosas que vemos de Alemania y cosas que no vemos pero está ahora en un momento bastante complicado el problema de Alemania creo que también es interior es decir tiene una población con una mentalidad forjada en un sentido por sus acontecimientos brutales de hace 80 años y que no los han olvidado el resto del mundo sí pero ellos no los han olvidado entonces están condicionados el gobierno alemán muy condicionado sin embargo hay una fuerza que que impide que sigan siendo una potencia un estado comercial que es lo que han sido hasta ahora y no y no involucrarse yo creo que se están involucrando hay cosas que vemos de Alemania y cosas que no vemos pero lo que sí está lo que sí entra a cuestionarse es nuestra querida Merkel que era tan aplaudida y tal pues parece que la generación de una dependencia energética de Rusia no les ha salido muy bien y no quería entrar en otro Marce de destrozarte un poco no pero oye claro lo que ocurre es que tendremos que continuar aquí donde lo dejamos porque una de las de de los de las consecuencias o algunas de las consecuencias que puede traer esto bueno pues me hubiera gustado hablar de la el nivel de relevancia política de Europa el nivel de independencia la OTAN siempre ha tenido un secretario general no norteamericano pero siempre quien manda pues es el presidente de los Estados Unidos que llega a Europa y dice tú sí tú no he tenido que escuchar no me tires de la lengua he tenido que he tenido que escuchar en el Congreso de los Diputados la semana pasada como decían la OTAN es una una organización política no es militar bueno tiene tiene razón pero el 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 mando supremo aliado de Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy es un general de cuatro estrellas norteamericano y siempre lo será es decir el secretario general es el secretario general pero el mando militar aliado supremo por definición es un general de cuatro estrellas norteamericano y la OTAN se ha se ha revigorizado más como consecuencia de Ucrania eso eso es un hecho volvemos otra vez claro podemos hablar de muchas cosas ¿cuántos aviones ha comprado Lituania en los últimos 30 años? que hemos tenido nosotros allí nuestros aviones allí patrullando su espacio aérea podemos hablar de en materia de seguridad y defensa en la Unión Europea y en la OTAN cómo se complementan que es muy difícil quién va a reconstruir Ucrania que antes lo hablábamos Aitor aquello de que se joda a Europa que se lo cogieron hace poco a un mandatario norteamericano hablando con con Ucrania va a haber una competición de grandes potencias si la Unión Europea es una gran potencia yo siempre digo que la Unión Europea tiene un frente interior y otro exterior eso no va a cambiar más de un interior no, sí, sí es un frente complejo es un frente complejo estoy de acuerdo contigo pero en términos generales hay una situación interior conflictiva y un conflicto exterior entonces eso eso es que es que no va a cambiar ¿existe el eje franco-alemán? ya no lo veo tan claro no cuál es el ADN de Europa es el conflicto bueno cuál es cuál es la posición del petit Napoleón ha ganado las elecciones ahora de nuevo mira al sur no mira solamente mira al sur para subordinar a la gente solicitud de subordinación a la FUA sin embargo los alemanes no veo yo un eje franco-alemán como se veía hasta hace poco lo de Europa está muy abierto el señor Borrell está diciendo es que necesitamos un ejército europeo escuché decir no se impusieron las reglas de Chazan que es como se llama en la reunión de la Asociación de Diplomados de Español de Ciudad y Defensa en el Congreso de los Diputados la semana pasada Ana Palacio le llamó a la brújula estratégica ese gamusino ese gamusino a mí me gusta porque es una persona clara yo soy atlantista y lo dice así de claro le llama gamusino ese gamusino es la brújula estratégica la Strategic Compass que es donde dice que va a haber un ejército europeo de 5.000 efectivos es decir eso va a suceder eso lo veo lo veo lo veo que está muy abierto no me atrevo a decir que no pero que está muy abierto que si siguen nos metemos y dos horas más aguantamos sin problemas no pasa yo encantado un programa interesante sería como Putin ha reforzado todos esos enemigos con su acción pero bueno otra cosa para el siguiente programa es ahora no recuerdo las siglas también la organización defensiva que tiene Putin o Rusia tanto con los países de la Federación Rusa como como los que no están dentro sabes de la Federación Rusa pero que son limitados con ellas existe existe un tratado de asistencia mutua existe un tratado de asistencia las siglas sería bueno para el próximo programa hincarle el diente a esto porque claro son tratados en los que la defensa mutua se exige bueno es lo que ha dado pie a Putin para para meter tropas en milorrusas o meter tropas también en Osetia meter tropas hay un tratado teórico de asistencia mutua si tiene un gobierno títer en el sitio y tiene una una pues Rusia acudirá en su ayuda por petición claro por petición o sea es así la verdad es que con Rusia Rusia tiene más de un programa yo no soy ni prorruso ni antirruso yo creo que con los rusia tendremos que hablar es el ejemplo de hablamos con Alemania claro nosotros hablan los 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 polacos con Alemania sí que hablan fíjate o sea hablan claro consideran como enemigo evidentemente a la a Rusia o por la Unión Soviética pero se les ha olvidado lo lo que hicieron los alemanes vamos yo no creo que se les haya olvidado lo que pasa es que la coyuntura eso no se puede olvidar y no quiero ser parecer antifrancés porque hay franceses que nos ven si os ha olvidado que se llevaron el cadáver del Cid a lo mejor algunos no lo saben pero yo sí lo sé a mí no se me ha olvidado que redujeron a cenizas la estructura del Estado español en la península ibérica porque el Estado español iba más allá de la península ibérica pero por cancio Francia es la cuna de la gloriosa y luminosa revolución francesa y entonces todos los pueblos del mundo tienen que estar eternamente agradecidos a Francia por eso ese es el mensaje inequívoco que se da totalmente yo estoy completamente en contra pero claro parece que por haber hecho eso ya bueno madre mía hay un político español que no quiero decir su nombre porque nosotros somos prepolíticos en el MCRC que dijo una gran verdad fue presidente del gobierno ya no doy más pistas dijo bueno hemos estado los últimos 200 años subordinados a la acción exterior de Francia y eso se ha acabado tenía razón sí a lo mejor era muy exagerado 200 años pero grandes periodos de esos 200 años fue así bueno Francia y Reino Unido depende de pero Francia y Reino Unido me estás hablando de los principios del siglo XIX claro pero el pacto de familia claro eso es anterior todavía es el siglo XV por eso hemos estado hemos estado subordinados la política exterior española está subordinada a Francia en gran medida y ahora hay ciertos atisbos de que parece que quieren otra vez entonces cuando veo algunas personas que que se declaran atlantistas pues no tengo más raro yo voy a decir bueno es que los intereses de España también están ahí yo hice un pequeño trabajo sobre políticas de seguridad y defensa en los últimos cinco siglos eso da para varias tesis doctorales pero lo mío era un pequeño trabajo en la universidad y las políticas de seguridad y defensa de España en los últimos cinco siglos se han mantenido de forma inalterable en el Mediterráneo y en el Atlántico entonces eso lo vamos a cambiar ahora vamos a hacer un ministerio ya tenemos un ministerio de la Unión Europea todo el mundo habla de la seguridad colectiva ¿dónde están los intereses vitales estratégicos y de otra naturaleza de España sobre todo los vitales ¿alguien se va a tomar la molestia como dijo Charles de Gaulle cuando ordenó desarrollar la bomba atómica en Francia ¿alguien se va a tomar la molestia? bueno me dice la doña Zayda Cantera es que yo estoy segura de que en la OTAN tienen claro que Ceuta y Melilla la tienen que defender con nosotros ¿usted cómo se atreve a entrar en la especulación con los intereses vitales de la nación española? esa es la primera pregunta que me surge es decir estas son las cuestiones que la nación nuestros compatriotas tienen que plantearse no tenemos que subir del 2% del PIB en presupuesto de defensa porque se haya invadido Ucrania solamente sino porque se nos van a invadir España está claro ¿no? Rusia es culpable en este caso? sí que lo es cuando veamos la comisión cuando veamos la comisión si es que se lleva a cabo sobre las escuchas denunciadas por parte del CNI a los independentistas criminales a ver a ver de lo que nos enteramos ¿eh? intentó Rusia desestabilizar España y desestabilizar España no es atentar contra los intereses vitales de la nación española la integridad territorial la supervivencia de la población eso es lo que tenemos que pensar y Marruecos que a lo mejor también está en Marruecos lo que pasa es que es el gobierno marroquí y el gobierno marroquí con el régimen además sigo por ello es normal que lo haga lo que no es normal es que España no atienda nunca a su interés es normal por el régimen político que no tiene el único fundamento del régimen político del 78 pues es la permanencia en el poder de los más tontos si me permitís me permitís esta palabra bueno no es que cada vez el que el que hereda es gente que no es elegida y cada vez parece más tonto cuando yo estudié una asignatura en una academia militar que se llamaba introducción al derecho y derecho constitucional era solo una asignatura me gustó mucho me decía a mi madre tú debes de ser tonto vete a esta voz en par descansa y en gloria estoy entonces yo estudié la asignatura mucho y me decían los partidos políticos tenían tienen como finalidad una de las más importantes es proporcionar proyectos a la sociedad primer error y otra es proporcionar líderes a la sociedad yo en ese momento me lo aprendí y lo respondí en el examen se ha quedado una nota luego dices cuando te iluminas cuando te seduce intelectualmente las ideas de Antonio García Trevijano dice los proyectos deben de partir del debate de abajo a arriba no de arriba a abajo es que de partir de la sociedad civil y los líderes ha quedado harto demostrado que los líderes que generan los partidos políticos no son los más preparados porque la partidocracia funciona así y al final te ves en el poder a un sujeto que yo no lo voy a nombrar a un sujeto que no es el mejor es el peor y además no lo ha elegido nadie ha salido del congreso federal de un partido como consecuencia del trapicheo entre la federación socialista madrileña en el congreso en el ente federal esa es la realidad entonces aquella asignatura de introducción al derecho y derecho a justicia que estaba hecho por un jurídico militar muy afamado pues realmente era una patraña una auténtica patraña y eso es lo que hay eso es lo que nos damos cuenta y eso es lo que tenemos que divulgar queridos amigos sí pero es que España ahora mismo es un pueblo esclerotizado totalmente no hay forma de 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 ninguna iniciativa si los partidos políticos fuesen civiles efectivamente pues son buenas plataformas para hacer proyectos sociales o o de otro tipo pero el proyecto al fin los va a haber siempre y de hecho no pero el proyecto al final y nos vamos a otro programa pero el proyecto al final se confronta con la con la circunscripción electoral con las monadas es decir al final tu representante tiene una oficina ahí no tiene por qué ir con su querida canaria si es la madura lo que tiene que ir es a su circunscripción electoral y entonces el proyecto se confronta ahí entonces va a tener la cola en la puerta va a decir oiga ese es el proyecto pero al final tiene tiene su circunscripción electoral la gente los ciudadanos que lo han elegido a él entonces el proyecto no puede no puede generar un proyecto tendrá que convencer a esos ciudadanos que lo han elegido del proyecto de su partido si quiere pero al final se generará un debate en la monada esa es la cuestión aparte de todo esto que por supuesto es importantísimo también hay un factor cultural que es tremendo y es esa es esa especie de fobia a la parte española que tenemos los españoles o que existe en España porque por ejemplo Italia es una oligarquía de partidos igual que España crece también y no pasan estas cosas no quiero decir que sean súper buenos sus líderes o sus gobernantes pero no al menos en la acción exterior no es tan incompetente como por lo menos lo son los españoles bueno es que la acción exterior yo creo que no está mediatizada por la fobia a la patria sino por la propia esencia de la partidocracia que es lo que decía Marce es decir es que es que opera los mismos factores los mismos mecanismos que como surgen los líderes políticos en España los líderes de la partidocracia pero es que luego cuando viene el secretario o la secretaria de Estado de los Estados Unidos aquí dice no bueno es que en Estados Unidos las líneas de acción exterior no están sujetas al albur de los partidos no cambia se dice bueno ¿ha cambiado Biden la postura de Donald Trump con respecto al Sáhara y Marruecos? no, nada ha cambiado entonces bueno eso ¿qué es lo que tiene detrás? que el interés nacional se confunde con el interés de partido en Grecia no por ejemplo en Grecia es una liga de partidos y Grecia tiene una línea más o menos continua que no es una línea es una línea natural de lo que es Grecia y lo que rodea Grecia como tú has dicho en España con diferentes sistemas políticos con monarquías de diferente tipo con dictadura con pseudo parlamentarismo con breves repúblicas mediterráneo y atlántico porque no hay que ser un genio tú ves el mapa y ves la historia y ves los intereses y dices tú mediterráneo y atlántico y poco más y luego ya quizás te vas a otro lado pero son tus focos principales de actuaciones sí bueno cuando hablo de atlántico por supuesto llega a Manila claro 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 pero luego se ha ido contrayendo primero una expansión lo contrayendo pero el eje era atlántico bueno la verdad es que la verdad es que nos faltaba hablar de lo que nos trae aquí lo que nos trae el otro día leí en un creo que fue en el ABC donde decía que en el MCRC éramos gente con el corazón limpio limpia mirada sí lo leí doy fe porque os veo a vosotros os veo a a mis compatriotas que estáis aquí con nosotros lo que nos une es fundamental no no hemos jugado las cartas nunca juntos de nada nos une algo fundamental algo esencial aparte ahora que la palabra transversal está tan de moda no hay nada más transversal que el MCRC que el MCRC sí en todos los aspectos en todos los aspectos porque somos cada uno de nuestro padre y nuestra madre hay gente de todo tipo incluso alguno puede que tenga hasta ideologías y todo sí los hay afortunadamente esto que es lícito y es bueno tenerlo en un sistema político donde se pueda la parte verdadera donde se pueda reivindicar y luchar por ello pero si aquí no se puede hacer aquí la ideología es un instrumento para traicionar al ciudadano os acordaréis hace no muchos años la junta de Extremadura funcionaba con ¿cómo se llama el ¿cómo se llamaba que es el que sigue siendo secretario general del PP el último o sea del PP de Extremadura bueno pues gobernaban con Izquierda Unida ah claro os acordáis hace unos años hace ocho años el PP gobernaba con Izquierda Unida ¿quién traiciona a quién? el traicionado realmente es el el ciudadano español o el súdito español sin duda es un caos tenemos que dejarlo bueno vamos a la hora cuatro bueno sí vamos llevamos dos horas y pico yo me estoy portando bien yo no estoy alargando las cosas y me estoy quedando callado porque habéis dicho que no las cuatro horas pero yo por mí la tengo yo yo por mí vamos por el Sahra yo tengo un hambre canina te tomo la palabra que estamos muy cerca y a ti ya te lo dije Aitor apáñate unos días que me voy para allá en verano que me voy para allá en verano sí tienes que coincidir que no tenga hacemos un encuentro en Arcor de la Frontera bueno vale yo creo para podar arizónicas mover piedras y eso estoy mayor pero para comer y estas cosas y ahí podemos aprovechar e inaugurar el programa de cuatro horas comiendo con alguna cervecilla y hacemos también también pero un buen programa que estemos comiendo también podemos ir a Totana o a Ledo pero Zara de la Sierra es precioso sí los tengo ya ganas de cenar ganas de fumar todo bueno amigos un placer bueno estamos en contacto para la siguiente espero que nuestros oyentes televidentes y seguidores pues hayan disfrutado de nuestra charla yo me lo he pasado estupendamente y siempre es un placer compartir y aprender de estos compañeros que tan buena ciencia tienen Fulgencio del Hierro muchísimas gracias buenas noches Aitor Céspedes amigo mío un placer con los dos como siempre y a ustedes saben que tienen en el vídeo de YouTube un dedo pulgar que si lo pulsan quiere decir me gusta y también una campanita para suscribirse si les ha gustado compártanlo y suscríbanse nos vemos en el siguiente episodio muchísimas gracias y buenas noches gracias buenas noches chau y CC por Antarctica Films Argentina